Pocas personas comprenden que la realidad es algo que sucede dentro de la mente. Aquello a lo que le pones atención, tarde o temprano se convierte en tu realidad. Es de esta manera que el cerebro codifica la información que le llega y de esta manera crea un orden y sobre este orden se genera la realidad que experimenta el individuo. De millones y millones y millones de bits de información por segundo, de todo el océano infinito de información que llega a tu mente cada segundo, cada milésima de segundo, eliges de una manera determinada la información que consideras apropiada para formar un esquema a través del cual generas la realidad que experimentas. Es como si tuvieras una especie de lente que tuviera un color específico. Si ese lente tiene el color morado, por ejemplo, todos los colores que están a tu alrededor se pierden y solamente pasan aquellos que son morados e inclusive transformaría todo el espectro de luz visible en un punto totalmente morado. De esta manera la realidad que experimentarías sería morada. Pocas personas se dan cuenta que pueden cambiar a voluntad ese filtro, ese lente, esa descripción del universo, de sí mismos y de todo lo que les rodea. La descripción del mundo que tienes, la descripción del mundo que posees, se basó en un principio de mecanicidad. Simplemente fuiste aprendiendo las descripciones del mundo de tus padres, de tus maestros de escuela, de tus compañeros de clase y amigos de la infancia. También has sido moldeada a través de los medios de comunicación como la televisión. Si comprendieras toda la gama de posibilidades que te rodea y te permitieras cambiar esa descripción del mundo, podrías percibir una realidad mucho más amplia, más compleja, más infinita, más rica en toda la extensión de la palabra. ¿Comprenderías el poder ilimitado que tienes para actuar en el mundo? Porque entre más consciente eres de las posibilidades que se encuentran a tu alrededor cada milésima de segundo, más libre eres de actuar y más posibilidades tienes de lograr aquello que buscas. Sin embargo, esa descripción del mundo tiene su base en un punto muy particular. De nuevo, este punto en el cual se basa toda esa realidad que experimentas tiene que ver con tu identidad, quién y qué crecer, cómo te defines a ti mismo. Cuando realmente comprendas quién o qué eres, podrás observar toda la gama de posibilidades infinitas. Basta con mencionar que cuando una persona cree, por ejemplo, que es de una determinada manera, solamente podrá observar eso que resuena con su identidad. Por eso, se dice que León cree que todos son de su condición. Para una mente de descripción limitada, encerrada, el mundo parece una prisión. Y para una mente con una descripción infinita, el mundo es un gran universo de libertad, de posibilidades. Por eso es que vivir bajo las expectativas de los demás y vivir dentro de la descripción que te han heredado es lo más parecido a vivir en el infierno. Cuando comprendas que la opinión más importante es la tuya y que tú tienes el poder de cambiar la descripción que tienes de ti mismo a voluntad, será entonces en ese momento cuando descubras la maravilla que eres y la maravilla que te rodea. Podrás observar los milagros que suceden a cada instante, a cada momento, viviendo de sorpresa en sorpresa, de gozo en gozo, de dicha en dicha, hasta que en algún punto alcances la libertad absoluta, el dominio de tu propia vida. que te rodea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!